hola bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas esta es una lectura de tarot generalizada para el signo de sagitario durante el mes de abril y mayo 2022 bien sagitario decirte que esto es para los signos del sol ascendente o luna en sagitario y es una lectura generalizada por lo tanto pueden haber pues eso informaciones energías que conecten contigo si crees que no conectan contigo pues nada déjalas ir simplemente vamos a ver qué energías generales hay para ti sagitario sobre todo comenzando con el mes de abril para ver pues un poco como te van a orientar guiar el tarot y las energías en general en estos dos próximos meses de acuerdo sagitario te iré comentando lo importante y destacado en estos tiempos de este mes sagitario te veo con situaciones sobre todo al comienzo de abril con ganas de realizar cambios además vienes analizando situaciones en tus situaciones en tu vida sobre todo que las tienes muy presentes y las tienes muy claras las ideas comienzan a ser muy claras y situaciones que necesitas también ver claridad de acuerdo sagitario deseas realizar porque te veo con un potencial muy fuerte muy potente en el mes de abril justo en el comienzo se debe con una energía pues eso con gran potencia y con ganas de crear nuevos proyectos las ideas las tienes claras me parece ser que también necesitas apoyo te veo con un grupo de personas o amistades cerca de ti pero si es verdad que también tienes que tener cuidado con compañeros compañeras de trabajo vale o esas amistades grupos de personas porque sobre todo la energía tú la vas a sentir como muy intensa de acuerdo y te aconsejan que tengas cuidado porque puedan haber ciertas discusiones desacuerdos con personas si estás con la idea de un proyecto sagitario te diría que mantengas tu energía hacia la idea que tú quieres ten cuidado con lo que cuentas y a quien se lo cuenta de acuerdo porque tú vienes luchando con ese proyecto al menos veo uno pueden ser varios de acuerdo y te veo luchando por él desde hace mucho tiempo de acuerdo y lo que no quieres es que nadie te eche abajo esta estructura que tú estás formando estos esfuerzos que tú estás haciendo porque estás muy dedicado sagitario o dedicada al trabajo y a las ideas que tú quieres plantear que ya vienes esforzándote sobre ello de acuerdo también es verdad que vas a tener el apoyo de personas en tu vida en tu vida ya sea una pareja una hermana una amiga muy amiga muy amiga de que tú confías en él o en ella un hijo o una hija y que le hayas contado pues o le cuentes tus ideas te encuentras durante este mes de abril también es verdad porque hay una necesidad de que tú quieres expresar a nivel emocional pues sentimientos que tengas dentro de ti de acuerdo también te veo con encuentros con sobre todo con amigas o con hijas vale o con alguna mujer con la que le tienes mucho cariño vas a tener un encuentro sagitario muy importante y se van a revivir recuerdos del pasado vale que incluso sentirán que están muy vivos pero también la liberación de alguna situación que te venía preocupando o con esta persona o alguna situación en tu vida y que esta mujer a un nivel más emocional o sentimental te ayude de acuerdo ya cada uno lo cogerá como crea conveniente en su vida pero si te va a estar recordando situaciones del pasado muy bonitos momentos felices que te van a ayudar te van a apoyar y te van a de alguna forma impulsarte a seguir avanzando en tu vida puede que algo se resuelva de una manera que a lo mejor tú no esperabas y que a ti te preocupaba a un nivel emocional de acuerdo a un nivel sentimental algo se despeja ya de tu vida también es verdad que recibirás te veo con entradas de dinero sagitario y un cambio que tú quieres realizar también puede haber personas que estén preparando algún tipo de viaje o alguna propuesta con alguien para realizar este viaje este viaje que tiene como otra edad mucha riqueza no solo externa sino también interna puede ser que sagitario te propongan algo durante este mes de abril incluso diría a principios de mayo para realizar un cambio alguna actividad algún viaje que te va a enriquecer mucho y que las cartas te orientan a que hagas este viaje sagitario porque te va a traer más de lo que tú imaginas te va a traer más de lo que parece en un principio y que necesita algún aspecto en tu vida necesita llenarse un poco de ilusión de ganas de cambios de aire de nuevos conceptos, de aperturas que necesites porque te veo como también buscando las oportunidades fuera del lugar donde estás puede también que aparezca alguien importante que venga de afuera y que te vaya a proponer algo o te vaya a hacer una invitación en este caso las cartas te recomiendan que aceptes que le aceptes esta invitación esta propuesta, que te animes ¿de acuerdo? y que un poco la ilusión en tu vida en tu vida pues vuelva sagitario como te veo es un mes o van a ser unos meses de de bastante abundancia de disfrutar de cada momento de tu vida te veo más expresivo de conexiones y relaciones importantes que ya tienes y otras que te diría que van a entrar que tú vas a conocer a nuevas personas que te van a aportar cosas muy buenas y positivas sobre todo para tu crecimiento ¿de acuerdo? porque veo aquí mucha búsqueda de pues eso, de ganas de aprender de conocer de conocer otras formas de vivir de sentir porque habla mucho de los placeres que vas a estar disfrutando y si no te anima que estos próximos meses pues disfrutes ¿no? sobre todo de veo como las actividades que te ayuden a soltar el estrés que experimentes nuevas terapias alternativas que conozcas otras opciones que puedan favorecerte sobre todo en tu salud ¿de acuerdo? en la alimentación también habla mucho y todo lo que sea natural en este aspecto que la tierra y la naturaleza los elementos naturales en sí te ayuden muy mucho a tu bienestar ¿de acuerdo? pues el bienestar en general a cambiar de aires en un nuevo trabajo si te lo estabas planteando a probar pues nuevas cosas que para eso estás ¿no? como para con estas energías que te veo para experimentar pues cosas que te aporten equilibrio armonía y eso es ese mismo bienestar que necesitas ¿de acuerdo? bien por otro lado sagitario aquí veo para personas a nivel sentimental parece ser que regresa o está alguien en tu vida para las personas que estén solteros solteras que estén pensando en alguien o que recientemente pues o acabaron una relación hace tiempo puede que se vuelva a presentar esta persona ¿eh? de un acercamiento y una posible reconciliación pero hay que aclarar situaciones que no quedaron resueltas del todo que no hubo claridad del todo o que hubo mucha confusión o no se veía no pudo ser ¿vale? en este aspecto no pudo ser y alguien del pasado se presenta para hablar contigo con la necesidad de aclarar situaciones ¿de acuerdo? sí sobre todo porque sabes que necesitas realizar o finalizar ese cambio de alguna forma darle un sentido y comprensión sobre todo porque Sagitario te veo también ya a entrada de mayo con estas propuestas diferentes de una atención hacia lo interior de ti y aquí vas a descubrir ciertas cosas que necesitabas ver que no habías visto Sagitario te veo muy contemplativo contemplativa interiorizando mucha introspección la necesidad de de estar en silencio ver observar meditar las situaciones los siguientes pasos que tú quieres dar pero te dicen que tienes que abandonar algo para comenzar algo nuevo tienes que soltar algo tienes que finalizar o cortar o terminar con algo para comenzar otra cosa nueva porque tienes esa necesidad ¿vale? o tendrás esa necesidad algo en tu interior te va a estar indicando esto que te digo en este caso porque hay una parte de ti que tú necesitas soltar con respecto a la desconfianza sagitario y esto tiene que ver contigo no con nadie más es una cosa que tiene que ver contigo ¿vale? y necesitas ver te dicen que tomes tiempo para meditar para descansar cuando necesitas descansar sobre todo en el mes de mayo para meditar las situaciones los pasos que tú quieres dar pero sobre todo esos pasos los veo primero internamente ¿sí? y luego los vas haciendo externamente pero es como cuando vas a tomar una decisión que la decisión no es externa es interna primero ¿verdad? de esta misma forma está relacionada con ciertos deseos que tú tienes y que tú quieres que muchos de ellos se cumplan en este mes de mayo vas a estar de esta forma más pausado más pausada te sigo viendo analizando muy analítico muy mental muy meditativo aislándote de situaciones o de cosas porque necesitas esto esta claridad que solo tú te la puedes dar ¿de acuerdo? esos deseos que necesitas es porque también vas a vivir situaciones de satisfacción de diversión como te decía antes de disfrute de bienestar pero hay otros que no se no se plasman en el momento que se desea pero sí de cara a largo plazo es como que tú mismo abres este horizonte mental para ti para saber qué decisiones tomar a continuación y puede que también Sagitario te veo en el mes de mayo con una fuerte inclinación hacia algo que se te va a representar se te va a presentar con respecto a negociaciones a dinero a sí el manejo en sí del plano profesional laboral y económico con alguien vas a estar hablando de ganancias de dinero y que te puede estar proponiendo algo que tú vas a considerarlo muy bien no es cualquier cosa es algo muy importante en tu vida en el que también puedes salir ganando si te lo planteas de una forma que te beneficie para ti alguien está muy interesado a lo mejor en tu producto en tu forma de ser si estás vendiendo algo en concreto o una propuesta a nivel laboral y económica ¿de acuerdo? donde te trae la posibilidad de ganancias como te decía al principio te veía que una energía abundante y de prosperidad y esto es una buena oportunidad sí que vas a estar pues eso meditándola e incluso pidiendo pues consejo de personas que tengan pues también experiencia y conocimiento sobre ello y que te puedan orientar y aconsejarte sagitario las últimas palabras en este mes de abril y mayo con las que te debes de quedar es que uses tu intuición durante estos próximos meses que la escuches bien porque sobre todo a pesar de haber personas circunstancias cosas que te vayan a ayudar orientar guiar aconsejar tu intuición va a hablar fuerte y claro ¿sí? y no es porque haya una situación negativa sino simplemente te está guiando la voz de tu alma durante estos dos próximos meses a la cual debes escuchar ¿de acuerdo? es importante que tengas esto en cuenta que la utilices que la uses a tu favor ¿de acuerdo? y sobre todo medita tranquilo no des pasos en falso tómate el tiempo necesario para lo que sea pero tómate el tiempo necesario que tú creas conveniente y si tu intuición te dice que pares y observes para obsérvate escucha ¿sí? siente esto es importante que sientas porque hay una vibración diferente que no es la lógica ni la razón la que te va a estar hablando sino bajo la intuición las sensaciones las corazonadas ¿de acuerdo Sagitario? bueno esta es tu lectura generalizada para los meses de abril y mayo 2022 espero que te ayude mucho Sagitario muchas gracias y ase Gracias.